Música Danos camino derecho para poder arribar Aquel grandioso santuario donde te vamos Señor a adorar Todo está ya preparado para la gran convención Donde los siervos reunidos pedirán la ayuda y guianza de Dios Subamos a Betel para donar al supremo Rey Llevando presentes de adoración Subamos con gozo a la casa de Dios Su presencia estará Se dejará sentir Su Espíritu Santo dará Al pueblo cristiano congregado allí Música Música Nos esperan mil peligros En el camino Señor Pero en ti vamos confiados Que nos darás tu amparo y protección Niños, jóvenes y adultos Todos deseamos estar En esa grandiosa fiesta De la iglesia cristiana espiritual Música Subamos a Betel para adorar al supremo Rey Llevando presentes de adoración Subamos con gozo a la casa de Dios Su presencia Su presencia estará Se dejará sentir Su Espíritu Santo dará Al pueblo cristiano congregado allí Al pueblo cristiano congregado allí Música Sin y de las que me desercipes Llevando en la iglesia Puede Que me desercipes Que me desercipes Que me duro En el mundo perdido, sin un rumbo fijo y sin dirección No sabía que año de amor que lleva al hombre a la salvación Cristo es el camino, Cristo es la verdad Escudriña la Biblia y ella te lo dirá Que no existe en el mundo quien nos pueda salvar Cristo es el único medio, no existe otro más Un día escuché su palabra Donde me llamaba con su tierna voz Y me dijo con voz amorosa Dame hijo mío tu corazón Cristo es el camino, Cristo es la verdad Escudriña la Biblia y ella te lo dirá Que no existe en el mundo quien nos pueda salvar Cristo es el único medio, no existe otro más No existe en el mundo quien nos pueda salvar A ti te está llamando, sus brazos abiertos Todavía está No dejes pasar Ya más tiempo que tal vez mañana muy tarde Que tal vez mañana muy tarde será Cristo es el camino, no existe en el mundo que nos pueda salvar Cristo es el único medio, no existe otro más Cristo es el único medio, no existe otro más Cristo es el único medio, no existe otro más Cristo es el único medio, no existe otro más Cristo es el único medio, no existe otro más Cada mañana vengo a ti Señor Con la misma petición, ayúdame A la sombra de tus alas, yo siempre me ampararé Te confieso que soy débil, solo en ti yo confiaré Dame tu ayuda Señor Toma mi mano por favor A ti oh mi Dios levanto mi alma Dame tu luz y miraré Confiando en ti yo esperaré En Jehová pondré todas mis cargas Y Él siempre me amparas Y Él siempre me sustentará Tú y yo hermano mío Con la misma convicción Y al final de la jornada Obtendremos galardón Dame tu ayuda Señor Toma mi mano por favor Toma mi mano por favor Toma mi mano por favor A ti oh mi Dios levanto mi alma Dame tu luz y miraré Confiando en ti yo esperaré Eres una bendición Saber sufrir Por la causa del Señor Jesús Y llegar hasta la meta Y llegar hasta la meta Camantos acordaremos De tristezas y dolor Todo será gozo eterno Al estar con el Señor Todo será gozo eterno Al estar con el Señor Al estar con el Señor Señor, en todo momento, tu moras dentro de mí Siempre te llevo en mi mente, contigo es dulce vivir Ayúdame para llegar, Señor Jesús, ¿dónde tú estás? Ayúdame para lograr que mi alma viva junto a ti la eternidad Señor, conduce mis pasos por esta senda en que voy Y líbrame de los lazos que me tiende el tentador Ayúdame para llegar, Señor Jesús, ¿dónde tú estás? Ayúdame para lograr que mi alma viva junto a ti la eternidad El gran pecho de pecado ¿Qué hay en mí del reloj? Viene a apartarme de ti, no lo permita, Señor Ayúdame para llegar, Señor Jesús, ¿dónde tú estás? Ayúdame para lograr que mi alma viva junto a ti la eternidad Que mi alma viva junto a ti la eternidad Señor, dame tu ayuda cuando no puedo más Señor, dame tu ayuda cuando no puedo más Tome más fuerza para poder luchar Difícil es mi transitar pero hasta a ti quiero llegar Ayúdame para lograr que mi alma viva junto a ti la eternidad Ayúdame, vengo a tu altar a suplicar Eres mi amor Eres mi roca, mi sosten, la luz que guía mi caminar Mi escondedero ante el turbión, mi gran castillo La torre fuerte que sostiene mi vivir Sé que jamás encontraré mejor abrigo Perfumando tu altar, yo quiero esperarte Entonando mis notas de adoración Que mi alabanza llegue a ti Que escuches mi cantar Lo que no expreso por mi voz Lo diga el corazón En tu redoma guarda un Dios Mis lágrimas de adoración Mi frágil ser temblando está Bañado en llanto Te amo tanto mi Señor Suspirá mi alma por llegar Hasta la meta celestial Mi gran ideal Hasta la meta celestial Mi gran ideal Música Por las mañanas al despertar un nuevo día, se escucha el canto armonioso de las aves, los pajarillos elevan su plegaria, pues reconoce la majestad de Dios, el ancho mar con sus inmensas olas, el viento alegre que corre por doquiera, van anunciando de Dios su grande amor, pues reconoce también a su creador, y tú y yo hermano que esperamos, para alabar al Dios que nos da paz, a él la honra y gloria y alabanza, toda la tierra está llena de Dios. La Voz del Trueno Y el relámpago que alumbra en su presencia, ellos le rinden a Dios la pleitesía, pues saben bien que su mano los formó, él nos ha dado a nosotros la existencia, y una esperanza de vida y paz eterna, abre tus labios y canta su grandeza, que el santo nombre de Dios sea alabado. Y tú y yo hermano que esperamos, para alabar a Dios que nos da paz, a él la honra y gloria y alabanza, toda la tierra está llena de Dios. 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 de Jehová iremos. Yo me alegré, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cristo es, para mí, una fuente de vida, donde sacio toda mi sed, y me da, nuevo aliento, cada día. Yo me alegré, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Música Es el templo de Dios, un lugar consagrado, para darle adonación y honor, a Cristo que nos ha salvado. Música Yo me alegré, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Música Yo me alegré, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Música Al despertar, mi Dios, y ven un nuevo día, Te doy gracias, Señor, y canto de alegría, al despertar, mi Dios. Mi alma agradecida, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, por darme un nuevo día. Música Yo me acosté, y me levanté, porque Jehová me sostuvo. Música 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 Gracias te doy, Señor, porque yo no voy solo, tú a mi lado vas, por eso en ti me apoyo. Música Yo siempre venceré, porque tú vas conmigo, cual poderoso gigante, cual poderoso gigante, derrotando al enemigo. Música Yo me acosté, y me levanté, porque Jehová me sostuvo. Música Yo me acosté, y me levanté, porque Jehová me sostuvo, porque Jehová me sostuvo. Música 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 Música